Hola, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Germán Estrada Mendoza y quiero invitarlos al curso internacional online sobre FinTech y el fomento de inclusión social y financiera. Este curso se va a llevar a cabo en la plataforma del campus virtual de Alide y lo que vamos a ver a lo largo de las semanas es cómo las finanzas y la tecnología pueden ir de la mano para llevar inclusión social y financiera. El curso sigue una metodología 100% aplicada, es decir, vamos a ver casos prácticos de empresas que han aplicado tecnología e innovado en servicios financieros con un enfoque en las microfinanzas. Les cuento un poco sobre mi experiencia y mi formación académica. Tengo más de 10 años de experiencia en el mundo de las finanzas corporativas sobre mis estudios. Recientemente hice un máster en ciencias en la Universidad de Notre-Dame con un enfoque en emprendimientos en ingeniería y tecnología. También cuento con un máster de finanzas y un bachiller en economía. Bueno, espero que nos encontremos en el curso. Seguramente vamos a aprender muchísimo de diferentes formas de innovar en el espacio de las microfinanzas. Nos vemos. ¡Gracias!